Peoncito, cronte, cronómetro, purzay, arena, césped, la pista no interesa, vivo llevando con toda tu destreza, a la victoria, al pingo que monta, por tu clase, por tu ciencia sos vil mar. Un exilio, poeta de la fusta, que en el arte de correr la pone justa, por los palos, por afuera o por detrás, con esas manos de mato, o sacas de la galera, cada increíble carrera, que me da miedo mirar, pero cuando abra los ojos, va a rejunar el barcaje, vas entrando en el pesaje, seguido de los demás. Ventana, guira, postura y a junar, la colorada que va llegando al tope, y a San Ginetti que en cómodo galope, ya va muy seguro de triunfar, no hace falta si gira el photoshop, porque es tanto la luz, que el topo acusa, que el fotógrafo aparato, solo se usa, por si viene algún tumulto, por detrás, con esas manos de mato, o sacas de la galera, cada increíble carrera, que me da miedo mirar, pero cuando abro los ojos, va a rejunar el barcaje, va a centrar con el pesaje, seguido, topo viejo nomás, de los demás. ¡Gracias!